Saludos a todos. Cada mes después del análisis del manga traemos un vídeo llamado Análisis Doble, donde comentamos cosas del capítulo con los resultados de las encuestas que hemos estado haciendo en la pestaña Comunidad. En esta ocasión, al tener que hacer más encuestas que habitualmente, al ver que uno de los temas o bien era bastante polémico o bien no se entendía por qué podía ser polémico, decidí hacer un vídeo solo para eso, que lo tienes en la tarjeta, la descripción y al final del vídeo. Es sobre las transformaciones de Gohan, en el manga 102, en el manga en general, así que échale un ojo después de ver este si no lo has visto. Hoy tocaremos los dos temas del análisis doble y repasaremos los resultados del resto de encuestas. El primero de los temas será el poder de los niños, donde se llaman X, y de paso su futuro. Lo primero hice una encuesta sobre el nivel de poder que podrían tener actualmente. La opción menos votada con diferencia es igual o peor que en la saga de Majin Buu, con un 4%. Esta suponía que casi nadie la votaría, pero sí que es verdad que existe esa sospecha de que durante muchísimo tiempo no entrenaron nada y ahora no sería suficiente lo que están haciendo, que es básicamente jugar a los superhéroes. Luego hay un empate, 15%, con las opciones de ligeramente por encima del nivel que tenían en la saga de Majin Buu, o sea, solo han mejorado un poco. Esto sería la lógica de que como muchos han mantenido su poder y al estar jugando a los héroes han mejorado un poco, también por haber crecido, pero muy poco. Y el nivel de Goku Super Saiyajin superior a cuando se enfrentaron a los androides, cuando Vegeta se enfrentó a 18, por ejemplo, pero inferior al de los juegos de Zen. 19% nivel de Goku Super Saiyajin en la saga de Buu o por encima de eso, y el 46%, la respuesta ganadora, nivel de Goku Super Saiyajin en los juegos de Zen. Repasando un poco, hasta ahora un indicador que teníamos sobre su nivel en la saga de Buu era su pelea contra la androide 18, donde hubo esa escena en la que con un ataque a full de uno de ellos en Super Saiyajin, dijeron, tranquilo, no morirá, es la androide 18. Y ella esquivó el golpe en plan, hostia, que me mata el niñato. O sea, tienen suficiente poder para que 18 se preocupe y eso ya los hace un poco más fuertes, si solo contamos fuerza bruta al menos, que Vegeta cuando fue humillado por la androide. Aunque tal vez Vegeta en aquella época tuviera más tablas en pelea y hubiese ganado a los niños en un versus hipotético. Después de eso nunca nos quedó claro si mejoraron, se estancaron o incluso empeoraron. Dragon Ball, si no entrenas, puedes acabar siendo peor que tu versión joven, que es lo que le pasó a Gohan en la saga de Buu. Así que la posibilidad estaba. Pero ahora Gohan, durante este combate, y siendo en teoría muy muy superior a ellos, ha tenido algún momento de susto e incluso ha juzgado necesario pasar al definitivo porque entre los dos ya daban un nivel suficiente para que necesitara ir más allá. Gohan entonces les dice que parece que han estado entrenando, por lo que incluso aunque sean entrenamientos ineficientes, los personajes como tal todavía estén por hacer, malgasten muchos movimientos y necesiten aprovechar mejor su poder, creo que podemos asumir que en poder bruto, en ki puro, por haber entrenado, por haber crecido y por estas menciones, son bastante superiores a su yo de la saga de Buu. Si alcanzan a Goku y Vegeta de los fuegos de Cell o no, ya serían teorías. La respuesta que me parece más posible es que sí, que en poder bruto, en poder de puro ki alcanzan ese nivel o incluso el de Goku de la saga de Buu. Pero en un combate real contra ese Goku los niños perderían, ya que como se ha dicho, malgastan muchísimos movimientos y no terminan de luchar del todo bien o del todo optimizado. De hecho lucen en teoría mejor si van juntos, así que por separado todavía sería más clara su derrota. Así que por ahora pensaremos que su fuerza es la de un Super Saiyan 1 ordinario de las últimas etapas de Z, pero su habilidad de combate hace que realmente no alcancen la plenitud de esa escala. En cualquier caso tiene mérito que Trunks por fin pueda medirse más o menos al mismo nivel con su yo del futuro de los juegos de Z. Pero entonces, ¿tiene sentido esto para el final de Z? Aquí va la siguiente encuesta, un 3% dice, esto no hay quien lo salve la verdad. 7% dice, se nota que no lo están pensando mucho. Más o menos esta respuesta es la misma, pero depende de si estás más enfadado o no. Luego las siguientes opciones son los optimistas, ¿no? Los que el 20% dicen sí puliendo un par de detalles y el 23% sí ningún problema. Esto con el final de Z encaja a la perfección. Hay un 48% ganador que dice que habrá que recomear un poco pero que se acepta. De hecho, estamos acostumbrados en Dragon Ball a esto. En ese final de Z se supone que ellos dos estaban alejados de las peleas, fueron llamados vagos y parecían en general más torpes. El anime incluso añadió una derrota de Goten frente a Paz. Es verdad que, por ejemplo, personajes como Vegeta opinarían siempre que son unos vagos, incluso aunque entrenen, porque no le parecería suficiente. Pero lo que desprendían ellos dos no es lo que desprenden ahora los de Super, que son mucho más activos, con ganas de involucrarse, en especial Trunks. Yo creo que es otra suma más a esa reescritura que tendrá el tramo de Upp y que será parecida cuando cambian el diálogo de Vegeta o Super Hero, por ejemplo, ¿no? Hablando solo de Jiren en la película pero añadiendo más personajes en el manga. La escena intenta ser la misma, pero se adapta a las cosas nuevas que conocemos ahora. Así que es posible que intenten mantener muchas cosas, pero modificando pequeños diálogos para que la implicación esté adaptada. Por ejemplo, que Bulma no diga que lleva cinco años sin dar señales, sino que diga que lleva cinco años estando muchísimo más tiempo en el planeta de Bills que cuando se reúnen en la Tierra. O que siempre se escaquea o cosas así. Que no sea tan específico que no lo ven, pero que sí que sea que la mayoría del tiempo se está escaqueando. En cualquier caso, yo creo que los Ayaman X tendrían que tener un mejor futuro respecto al que se auguraba en el final del manga original. El segundo tema es sobre Goku. En realidad son dos temas en uno. Su Ultra Instinto y su combate contra Gohan. Lo primero, la encuesta sobre la transformación. He preguntado que como interpretas que haya utilizado el Ultra Instinto blanco, pero que esté sonriendo, mostrándome algunas emociones. Hay un 4% que dice que la señal es la mejor forma hasta que se diga lo contrario. O sea, se quedan con esa explicación de la saga de Gran Ola. 8% dice que Goku está jugando y engaña a Gohan con un Ultra Instinto que es solo visual. Es el 8% de los que no se fían de Goku y tienen bastantes motivos para no fiarse. 14% dice que Toriyama no se acuerda de lo dicho de la saga de Gran Ola. Aquí vemos la fe que se le tiene a Toriyama. 24% mientras no luce en serio, el Ultra Instinto blanco admite emociones. Esto realmente creo que tiene bastante sentido. Se han podido mostrar cosas así anteriormente. Y 49% que ahora domina las emociones usando el pelo blanco. O sea, que ha conseguido un power up fuera de cámara. Hay una cosa que he leído en varios comentarios, es que Goku no está reprimiendo emociones, ni tampoco usando emociones fuertes. Está relajado por pelear contra su hijo y eso no riñe necesariamente con el Ultra Instinto de pelo blanco. Eso es genial, eso encaja. Pero entonces lo que no me queda claro es por qué usa lo que en teoría debería de tener más desgaste. O sea, si no va a usar la transformación para lo que tiene que usarla, en teoría lo que está haciendo es desgastarse. Eso me hace pensar que solo lo ha hecho para hacerle creer a Gohan que está yendo con todo. Pero en realidad está jugando, como siempre. Se supone que separó la señal del completo para que cada uno se adaptase a ciertas necesidades. Que el pelo blanco seguiría siendo más poderoso, más rompe límites, pero que el señal emocionado sería el que serviría para luchar en situaciones adversas como hizo Bardock contra Gas. Para que sus emociones lleguen hasta donde su poder no. Por eso de cara a la optimización de energías, si no va a usar el pelo blanco para lo que lo tiene que usar, tendría que tomar como primera opción el señal, que en teoría, según entiendo, desgasta menos. Ahora mismo veo dos opciones. O bien ya domina las emociones en el pelo blanco y nos tiene que explicar cosas, y la zona de reprimir emociones solo la usará en momentos puntuales por necesidad, pero siempre siempre con el pelo blanco. O bien las cosas están igual que la saga de Granola, y como ahora no está usando ninguno de los dos al completo, ya que el blanco reprime emociones y la señal revoluciona emociones, y ahora está tranquilo, sonriente, no tiene que alcanzar ninguno de esos dos límites, pues le da igual cuál de los dos usar, y ha usado el que más puede impresionar a Gohan, o más potencial alto pueda sacar en poder, por si necesita adaptarse sobre la marcha, a lo que Gohan le muestre. Es decir, en esta opción creo que si está relajado, tanto el blanco como el señal desgastan lo mismo, y que simplemente ha dejado el blanco activado, porque a lo mejor sería su primera opción en caso de tener que llegar más lejos en poder, le gustaría hacerlo mediante el blanco. Porque a lo mejor la señal solamente se la reservaría para personajes que sean claramente superiores a él, y quiere utilizar su sangre Saiyajin para ir a por ellos. Yo creo que es una de esas dos, y espero que Whis o el propio Goku nos expliquen un poco más sobre eso. Para concluir el vídeo, ¿cómo terminará el combate? Siempre las encuestas con imágenes tienen el doble de votos que las encuestas sin imágenes. Aquí dice la sexta pregunta, que es cómo acabará Goku vs Gohan. El 7% dijo que Gohan gana, es la respuesta minoritaria, y el 10% que Goku gana, pero dándolo todo. Hay un 30% que dice que Goku gana sin darlo todo, y un 53% más que la mitad dice que será un combate indeterminado o interrumpido. Bueno, lo más normal sería que sea un resultado indeterminado, con cosas que alimenten a los diferentes tipos de fans según lo que prefieran escuchar, y quemarén a los que no queremos barrer para ningún lado, pero queramos dar una respuesta buena, que seguramente no encontraremos en este combate, pero que sí que nos darán algunas pequeñas pistas. Yo sigo pensando que Goku es bastante superior, y que Gohan, como mucho, lo que hará es demostrar ese potencial enorme, para que Goku y Vegeta digan, ves, si encima de todo el poder que tienes te entrenamos apropiadamente, serás una bestia de verdad. De hecho es que sería molesto que Gohan gane un empate de forma legal, teniendo a Goku todo ese entrenamiento encima con la doctrina. Si eso fuera así, con lo poco que ha hecho Gohan, ¿qué pasaría si Gohan de repente entrena con Whis o con Bills? Lo que estaría muy bien es que Goku sea el nuevo maestro de Gohan, y así se arreglaría un poco la relación fría que tienen. Ya que por otro lado tenemos a Vegeta, que parece que es el mejor para entrenar a Broly. Es decir, Goku y Vegeta podrían estar empezando a entrar en su etapa maestros, que eso luego nos podría llevar a los de Goku queriendo entrenar a U, que empiecen a descubrir que quieren ser maestros, a lo mejor. Además estaría interesante porque serían maestros de dos alumnos que con el entrenamiento adecuado puedan llegar a superar a Goku y a Vegeta en poco tiempo, ya que el potencial tanto de Gohan como de Broly, creo que por lo que nos está diciendo da para eso. Pero mientras Gohan no haga un entrenamiento a nivel dios, no sería nada bueno para la obra que puedan equipararse, ya que si lo hacen, querría decir que con entrenamiento entonces tendría que ser tan tan superior que ya lo siguiente que se encontraría Gohan con tres o cuatro sesiones es el nivel de Black Freezer. Y no creo que quieran que Gohan alcance a Black Freezer con tanta facilidad. Ahora tendría que ser bastante inferior a Goku, entrenar si se quiere equiparar a las doctrinas y tal vez superarlas, pero por poco. Y siempre después de un entrenamiento real. Y hasta aquí el análisis doble del mes. Comenta qué opinas sobre estos temas, like si te ha gustado y si eres nuevo choca tu puño con el de Vegito para más. Aquí te dejo el análisis y las predicciones del manga 102, y aquí un análisis sobre el sentido de Gohan con las transformaciones Super Saiyan y Definitivo en la actualidad. Sin más, hasta la próxima.